Bonjour chicos, les doy la más cordial bienvenida, soy Miss Dani, espero que se encuentren bien y pues bueno, vamos a estar trabajando a través de diferentes ejercicios que les voy a estar mandando estos no son ejercicios nuevos o de temas nuevos, son ejercicios que ya hemos hecho en clase entonces pues bueno, va a ser mucho más fácil que ustedes los puedan realizar bien, vamos a iniciar con la primera actividad, esta actividad es una actividad de español y pues bueno, en cada una de las hojas va a venir esta parte que es de su nombre aquí le van a dar clic y van a poder escribir su nombre, les pido que escriban su nombre completo así como yo lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? y pues ya después de ahí vamos a poder pasar a la siguiente, a las instrucciones de la actividad esta se llama Cucu cantaba la rana, es una canción, yo les puse el texto de esta canción, la van a leer después de que la lean, los invito a que la canten, yo creo que algunos ya conocen esta canción es muy sencilla y ya que la hayan leído y que ya la hayan cantado si van a poder pasar a la siguiente actividad, que es identificar palabras que tengan una, dos o tres letras de este texto, vuelvo a repetir las instrucciones, van a identificar palabras que tengan una, dos y tres letras ajá, y las van a escribir en los recuadros que están en esta parte de abajo si por ejemplo identificaron una palabra que tiene una letra que es la letra I pues le van a dar clic al rectángulo y van a poner, van a teclear la letra I si encontraron una de dos letras con la palabra no, pues lo ponen ahí y así sucesivamente en cada uno de los rectángulos bien, vamos a pasar a la siguiente actividad igual nuevamente vuelves a escribir tu nombre completo como lo estoy haciendo yo y pasas a realizar la actividad este es un crucigrama muy sencillo con la letra I son dibujos que en su nombre tienen ya sea el inicio, en medio o al final la letra I y su sonido es la I que tú ya lo conoces entonces pues bueno aquí están los dibujos tú los vas a observar este que ves aquí bueno, es una piñata le vas a dar clic ahí y vas a escribir vas a teclear su nombre por ejemplo piñata empieza con la B piñata piñata y así cada uno de los dibujos que te muestro espero que les gusten estas actividades y pues bueno nos vemos el día de mañana